Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ay, te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si estás con él No me vuelvo a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Para ver si aún no te he olvidado Y supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sé bien lo lejos que me fue Donde quiera tu recuerdo lleva en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas ganarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Me estás oyendo, mi hija Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sé bien lo lejos que me fue Donde quiera tu recuerdo lleva en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas ganarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Sin tener recompensa no te he olvidado Sin tener recompensa no te he olvidado Sin tener recompensa no te he olvidado Gracias.